Hola, hola, llegó el momento de reservar, reservar mis vegetales, ay perdón, ya se me olvidó como se dice, mis vegetales, miren, ya comenzó a salir el monte, pero miren, una salvadoreña que se respeta tiene una cuma en Estados Unidos, y quién dice miedo, y ahorita empezamos. Wow, ¿todavía te acuerdas de eso? Claro que todavía me acuerdo, con mi papá reservábamos la manzana de tierra. ¿Y tú le ayudabas? Si, una manzana de tierra reservábamos una vez con mi papá, porque no había este dinero para el gramuzón, y tuvimos que hacerlo, pura cuma. Me ponía mi sombrero, y ya con mi cuma, la pichinga de agua, y quién dijo miedo. Wow, es difícil, todavía muchas personas lo hacen allá en nuestros países. Sí, la pobreza. Ya, no es fácil, pero... Eso no lo voy a apurar porque ha nacido solo un tomatito ahí. Lo único que así es mejor que echarle veneno, porque con el veneno es mucho... Mucho químico. Y se le echa a la tierra y en su agua. Cuesta más así, pero sí es mejor. Ahora tengo mi esposo que me está grabando. Como está caliente, pues esto de ligerito va a secar la agua. Estoy ahorita desistando. ¿Veis cómo acaba pasando bien? Creo que aguantes mucho ahora ya. Sí. Creo que ya puedas, todavía puedas deservar la manzana de tierra. No, ya no, ya está muy bien. Esto cuando era joven, tenía una edad de 18 años. Están las plantitas. Ella ya ha sembrado todo eso. Sí. La planta de tomate. La planta que se repeta tiene cuma aquí en Estados Unidos. No está, eh. Hasta una cuma tiene. Claro. Está avanzando. Sí. Sí. No está muy mal porque ayer comencé acá. Aquí no. Esto está bien. Este es un palito de papaya. Sí. Y la perrita allí siempre a la par. Me ayuda pero allá anda estorbando. Mira cómo esto ya se hizo. Ya está acá. Eso ya está listo. Son los pepinos. Son los pepinos. Son los pepinos. Son los pepinos. Los pepinos. ¿Ves? ¿Cuándo está saliendo baby? Y esto si lo dejamos crecer. Esto si lo dejamos crecer. Esto si lo dejamos crecer. Después ... Deservar. este montecito chiquito que ves aca si lo dejo crecer despues es mas duro para para quitarlo ni ingles ni español puede ser como la india maria ni de aqui ni de alla mas duro para quitarlo a lo mejor se despende entonces son miques y apenas esta empezando despues le hacemos una ramada esto esta dificil para reservar por esta cosa y tienes que quitarlo de aqui hay que removerlo pero como esta chiquito se puede y el mismo video esta parte de aca tiene filo se ocupa mas fácil y es mas fácil y de aquí que bonito que ven aqui y de aquí esta la plantacion y asi tiene unas como unas 30 plantas mas o menos yo creo que tienen limpiandolas mas fácil este trabajo para la pobre gente del campo si cuesta mucho ok bueno terminado y ya salvadoreña que respeta tiene como aqui en estados unidos y gracias al que me estaba grabando ahí esta el que me estaba grabando mi esporte buen dia lindo dia y con estas preciosas imágenes chau bye y